El acta de la sesión 121 se da por aprobada y la sesión 122 queda a disposición de los señores y señoras diputadas. El señor secretario da la lectura a la cuenta. Señor secretario. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del señor secretario general de la corporación por medio del cual comunica que a solicitud del diputado señor Benjamín Moreno se acordó remitir a esta comisión para su discusión, votación e informe en carácter de comisión técnica el proyecto que modifica la carta fundamental para incorporar como parte del derecho a la seguridad social la facultad de los afiliados al sistema de capitalización individual de retirar el total de sus fondos previsionales correspondiente al boletín número 16.955-07 inicialmente asignado a la comisión de constitución, legislación, justicia y reglamento. Una carta de la señora ministra del trabajo y previsión social por medio de la cual agradece y excusa su participación para el día de hoy debido a reuniones y diversas actividades agendadas con anterioridad, motivo por el cual en su representación asistirá el señor subsecretario del trabajo, don Giorgio Bocardo. Un oficio de la señora contralora general de la república subrogante por medio del cual la respuesta a oficio de la comisión respecto a la denuncia efectuada por la Asociación de Funcioneros Municipales de San Felipe acerca de lo que canifican como incerteza que existiría en la aplicación de la ley número 21.643, conocida como Ley Carín. Un correo de la señora Patricia Catalán, presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios de DIPRECA, ANFUDIP, a través de la cual solicitan audiencia para plantear una problemática que dice relación con la ley Carín, la cual está afectando enormemente el clima de esa institución. Hace presente que ANFUDIP representa el 80% de la totalidad de los funcionarios de DIPRECA. Y también se ha recibido un pareo acordado entre los diputados señores Henry Leal y Enrique Ulloa para la presente sesión y un reemplazo de la diputada, la diputada señora Jimena Zandón será reemplazada por el diputado señor Leonidas Romero. Eso es toda la cuenta señor presidente. Muchas gracias señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra sobre puntos varios. No hay puntos varios. Bueno. Bien, entonces vamos a dar inicio a la orden del día. La siguiente sesión tiene por objeto tratar. En primer lugar, vamos a continuar con el estudio en particular del proyecto de ley originado mensajes de su excelencia, Presidente de la República, que reconoce la función de las y los recolectores de residuos domiciliarios y establece obligaciones para la protección de su salud y seguridad en el trabajo con urgencia calificada de suma. Estamos esperando al subsecretario. A esta sesión ha sido invitada la señora Yaneja de Román, Ministro del Trabajo, quien ha presentado su excusa, y el señor Giorgio Bocardo Pozoni, subsecretario del Trabajo. Diputado Frank Sauer, tiene la palabra. Presidente, ¿cómo vamos a terminar votando este proyecto? Yo le sugiero que partamos al revés con el director del trabajo. Lo hacemos rápido todas las consultas que teníamos y pasamos a la discusión del proyecto, justamente porque yo entiendo que están acá afuera, pero si es posible. Ah, bueno. Sí, diputado. Mire, lo que ocurre es que también el director del trabajo está invitado a exponer respecto al segundo proyecto en discusión. Entonces, pero bueno, avancemos con este proyecto, pero sin duda tenemos una consulta pendiente que usted va a realizar. Entonces, eso está comprometido. Bien, le damos la bienvenida entonces a don Giorgio Bocardo Pozoni, subsecretario del Trabajo, quien ha sido invitado para la discusión del proyecto que reconoce la función de los recolectores de residuos domiciliarios. Entonces, esta sesión está convocada para votar en particular este proyecto de ley. Le pediría al señor secretario que nos indicara si hay o cuántas indicaciones han sido presentadas en este proyecto. Sí, señor. Presidente, en este proyecto han sido presentadas solamente dos indicaciones, una de las señores Barreras y Cuello y otra del Ejecutivo. Y el resto de los articulados del proyecto no tiene indicaciones, por lo que podría darse por aprobado reglamentariamente, si así a los diputados le parece. Muchas gracias, señor secretario. Entonces, bueno, este proyecto ya lo hemos debatido largamente. Hay un enorme consenso respecto de la necesidad de avanzar en él. Han sido escuchados los trabajadores también en varias sesiones. Entonces, recogiendo la sugerencia del secretario, le propongo a la comisión que demos por aprobado todos aquellos artículos en particular, aquellos artículos que nos han sido objeto de indicación. ¿Habría acuerdo? Sí, presidente. Tengo que tomar igual la contancia de quienes están presentes para poder... Ah, entonces ya. Por favor, tomen la votación. Señor Cicardini. ¿A favor? Sí, a favor. Señor Durán. Señor Giordano. A favor. Señor Hirsch. A favor. Señor Ibañez. Señor Lave. Señor Leal. Señor Romero. A favor. Señor Santana. A favor. Señor Sauerbaum. A favor. Señor Ulloa. Señor Umburraga. Presidente. A favor. Siete votos a favor, presidente. Ninguno en contra. Ninguna abstención. Aprobado los artículos que nos han sido objeto de indicación. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, pasemos a revisar las indicaciones presentadas. La primera de ellas, presidente, es de los diputados Barrera y Cuello, al artículo primero, inciso segundo, que intercala después de la expresión en restaurantes y ante la frase final y todos aquellos similares, una nueva frase del siguiente tenor. Áreas verdes urbanas, tales como plazas, parques y jardines. Respecto a esta indicación, presidente, la secretaría tiene alguna duda respecto a su admisibilidad. Si a usted le parece, podría dar la palabra al representante del Ejecutivo, que podría fundamentarla mejor. Bien, muchas gracias, secretario. Entonces, le damos la palabra al asesor del Ejecutivo o al subsecretario. A don Francisco Neida, asesor del Ministerio de Trabajo. Don Francisco. Por su intermedio, presidente, efectivamente, dar cuenta que lo que realiza la indicación número uno es ajustar o alterar la definición de residuos domiciliarios y, particularmente, en el resto del articulado hay una serie de referencias en específico en materia de contratación pública. De hecho, la indicación del Ejecutivo hace una referencia a la ley de compra, específicamente el artículo 6. Y que hace el artículo 6, en definitiva, a propósito de la recolección de residuos domiciliarios, fija determinadas características mínimas que tienen que tener ese tipo de licitaciones. A modo de ejemplo, la remuneración total que se tiene que ofrecer, no puede ser inferior al promedio que reciben los trabajadores los últimos tres meses, etc. Entonces, el universo de los trabajadores que han adscrito a este tipo de licitaciones aumentaría y eso generaría un impacto presupuestario. Eso, presidente. Gracias, don Francisco Neida. Diputado Kirch. Gracias, presidente. Tengo la siguiente duda. Yo estuve en una conversación con quienes se ven afectados, si es que no está este artículo, y yo entiendo desde el punto de vista estrictamente técnico que puede ser inadmisible esta indicación. Pero por otro lado, esta indicación está puesta porque el Ejecutivo de algún modo se le fue, se le pasó, no incorporó a un sector que claramente está vinculado totalmente y al igual que el resto de los sectores que están incorporados al proyecto en todo el tema de la recolección de residuos. Entonces, sí creo, entendiendo que puede estar este problema de inadmisibilidad, que hay que buscar alguna fórmula para resolver esto. Entonces, yo le volvería la pelota al del Ejecutivo con toda franqueza, o sea, que nos diga cómo hacemos. Bueno, correcto. Yo creo que eso es lo que corresponde, porque no hay nada diferente entre este subconjunto con el resto que está incorporado en el proyecto. Entonces, claro, si lo ponemos nosotros como indicación se produce este problema, ¿verdad? Pero a su vez me parece que no corresponde dejarlo fuera, porque son parte de los recolectores. Entonces, me gustaría saber cómo podemos avanzar para resolverlo y me parece que ese es un camino el que se está mencionando. Gracias, diputado Kirch. Bueno, efectivamente, nosotros nos reunimos con los trabajadores, junto con el diputado Tomás Kirch, y el diputado Boris Barreya, y hacemos un compromiso de presentar esta indicación, que además está también suscrita por el diputado Kirch. Entonces, claro, entendiendo que hay un problema de admisibilidad y que como presidente de la comisión estoy obligado a cumplir con la regla y hacer esa declaración, pero sí me parece atendible lo que comentó el diputado Tomás Kirch, en el sentido que la demanda en la que tuvo estos trabajadores es perfectamente legítima. Entonces, sería bueno poder conocer la opinión del ejecutivo en función de encontrar un camino de solución que permita también uniformar la aplicación de estas normas a los trabajadores de plazas y jardines. Entonces, su secretario, si gusta, le doy la palabra. Bien, por su intermedio, presidente, saludar a todos los diputados y diputadas de esta comisión. Respecto al punto de la indicación, bueno, en primer lugar, señalar que este, o recordar más bien que este es un proyecto, una iniciativa que surge de un proceso de diálogo social con un sector de trabajadores específicos que tiene sus particularidades, tanto no solamente laborales, que son las que están recogidas aquí, sino que también están asociadas a ciertas condiciones vinculadas, como lo explicaba el asesor Neira, respecto al sistema de compras públicas, una definición que hay al respecto. Y en ese sentido, entendiendo que los distintos grupos de trabajadores tienen sus especificidades, este es un proyecto que busca resolver esta realidad laboral para un sector que, si bien puede tener similitudes con otros, como lo conversamos, por ejemplo, en el caso de los trabajadores que están vinculados a los rellenos sanitarios, tanto en su definición operacional como en el trabajo que hacen a través de, mediado por la tercinización de funciones, tienen ciertas características específicas. Por lo tanto, nosotros aportamos en este proyecto abordar esta problemática, entendiendo que hay distintos grupos de trabajadores que tienen otras problemáticas también que son legítimas. En ese contexto, señalar que hay un trabajo que se está realizando a través de la subdere y la dirección de compras públicas, tanto en términos de revisión de aspectos relativos a bases, y también este 15 y 19 de julio se va a continuar con una mesa de trabajo que tiene subdere con este grupo de trabajadores, viendo no solamente las particularidades de este sector, cómo se podrían ajustar los marcos de licitación para quizás avanzar en su momento en un reconocimiento como tuvieron primero las manipuladoras y hoy día los recolectores, donde están definidos de manera bien específica sus rasgos, pero también entendiendo que a partir de ese trabajo pudieran estar asociados a algún tipo de particularidades relativas a aspectos de costos para las municipalidades. Recuerden que nosotros en este proyecto de ley está mediado por un informe financiero y como recontarán tuvimos un largo debate a propósito de impactos posibles que podían tener en el mundo municipal y a lo que finalmente concluimos es que las municipalidades tenían específicamente en el caso de recolección de residuos domiciliarios la potestad de ajustar los costos en relación al servicio que prestaban. Por lo tanto, eso permitía que tanto en su dimensión regulatoria, en su dimensión de bases, como en su dimensión presupuestaria, los aspectos que ahora vienen causados en torno a este grupo específico de trabajadores. De allí que abrirlo a otros grupos que si bien pueden ser similares, como en el caso, insisto, del relleno sanitario, donde veíamos que había otras regulaciones relativas a materias sanitarias, en este caso esto probablemente nos implicaría otro trabajo, sobre todo a través de la mesa que, insisto, está llevando adelante la Sudere y que esperamos que prontamente tenga respuestas y caminos de solución en todas estas dimensiones. De ahí que al menos para el Ejecutivo no fuera posible en este momento avanzar en la incorporación de este grupo en específico. Me vuelvo a insistir, no tiene que ver con la legitimidad de la demanda, sino que en todos los aspectos considerados en este proyecto y que podrían implicar una revisión adicional, tanto en el aspecto laboral, en el aspecto de licitaciones y también en el aspecto eventual presupuestario relativo a el trabajo que hacen las municipalidades al respecto. Gracias, subsecretario. Mire, yo quiero plantear un tema de fondo al respecto, entendiendo que ya hay una mesa de trabajo que se está formando y que es lo que nos plantea ese día los trabajadores, puesto que hay condiciones laborales que son bastante precarias, por ejemplo, que se expresen en la carencia de baños, o sea, algo tan esencial que creo que es perfectamente atendible, por lo tanto, y también creo que hay que tomar en cuenta el sentido de urgencia de esta demanda, además de su justicia. Entonces, desde ese punto de vista, para dar una respuesta a los trabajadores sería bueno conocer si existe algún tipo de cronograma o plazos fijados de la mesa de trabajo. Solo voy a volver a reiterar que hay un compromiso de parte de subdere de trabajar, darle continuidad a esta mesa entre el 15 y el 19 de julio, abordando condiciones laborales de trabajo, en particular rellenos sanitarios, jardines y parques. Y de eso se espera en ese compromiso de subdere, poder ir evacuando, al igual como se hizo en esta mesa. Recuerdan que este proyecto es fruto por lo menos de más de un año de trabajo entre subdere y los recolectores. Y por supuesto, a bien de que poder encontrar una salida por ese camino, podamos tener también en un tiempo razonable una solución, ya sea por la vía administrativa, como se ha hecho por el marco de las licitaciones, o también por la vía legal, como se hizo en este proyecto. Pero al menos el compromiso de subdere es retomar la mesa este 15 al 19 de julio, que es la próxima semana, si mi memoria no falla. Y eventualmente también subdere podría dar cuenta de esos avances cuando ya hayan resultados más específicos a abordar. Pero vuelvo a insistir, requiere de un levantamiento técnico que no es solamente incorporarlos acá, sino que dimensionar todo ese trabajo que nos permitió plasmar en este proyecto esta realidad en particular. Gracias, subsecretario. Entonces, bueno, atendido ese compromiso, yo creo que sería bueno invitar, no de inmediato, pero en adelante a la subsecretaria, para que pueda dar cuenta, también a los trabajadores, dar cuenta del avance de esta mesa de trabajo. Entonces, bueno, tomando en cuenta que hay un compromiso con los trabajadores, que ha sido expresado por el subsecretario, bueno, tenemos que dar inamicible la indicación, pero como comisión quedaremos muy atentos para poder dar una respuesta a un legítimo requerimiento de los trabajadores de jardines y plazas. Así se declara. Gracias, presidente. Pasamos a la siguiente indicación, por favor. Corrupción, debería votar la última indicación del Ejecutivo al artículo 3º, que está en la página 2 del comparado, que dice lo siguiente. Para reemplazar en su inciso primero la frase, en relación a la salud y seguridad en el trabajo de las y los recolectores de residuos, considerando niveles de remuneración, estabilidad laboral, gratificaciones, legales, mecanismos destinados a garantizar condiciones sanitarias y ambientales adecuadas, entre otros, por la frase, según lo señalado en el artículo 6º, la refería a ley. Sí, subsecretario, si podría comentarnos respecto a la indicación. Bien, por su intermedio, presidente, bueno, la indicación del Ejecutivo busca recoger una inquietud que fue bastante transversal en esta discusión, en esta comisión, que era relativa al artículo 3 de este proyecto, que establecía la priorización de aquellas ofertas que contemplan mejores condiciones laborales en relación a la salud y seguridad y otros aspectos que están detallados en el artículo 3. Esto en relación, como recordarán, a una discusión que era relativa a qué podía suceder en caso de que una oferta determinada en relación a salarios, que valga recordar que eso ya está establecido en las bases de licitación, y hay un procedimiento asociado, podía colisionar con otros aspectos como la calidad del servicio que prestaban, en este caso, los municipios, vía delegación en alguna empresa contratista. En ese contexto, nos parece que de manera más precisa, y para no dejar ese ámbito de dudas, la propuesta del Ejecutivo es que se establezca en el artículo 3, hasta donde se señala el entre otros, donde dice garantizar condiciones sanitarias y ambientales adecuadas entre otros, por la frase, según lo señalaba en el artículo 6, de lo referida a ley, que es la 19.886, con el objetivo justamente de garantizar que quede precisado que el procedimiento que se lleva adelante está regulado, que de hecho está regulado por esta ley, pero que al establecerlo de manera precisa, esa redacción que estaba puesta en el artículo 3 original, no queda a dudas respecto a cómo va a ser el procedimiento que cada municipio debe realizar para la subcontratación de los servicios. Esa sería la propuesta del Ejecutivo, que busca justamente hacerse cargo de la preocupación que manifestaron de manera transversal aquí, parlamentarios y parlamentarias relativas, aquí va a pasar en ese tipo de situaciones que señaló. Gracias, subsecretario. Diputado Andurraga. Gracias, presidente. Disculpe por haberme atrasado una llamada telefónica que no me pudo descolgar, así que la disculpa. Pido a la secretaría si me pueden sumar el apoyo a los demás artículos, pero quiero volver sobre lo anterior. ¿Por qué se declara inadmisible la indicación que usted mismo firmó y que habíamos mucho interesado en poder... Ahora entiendo que la admisibilidad la tiene que aclarar el presidente y se le puede discutir si es que no nos parecen los argumentos. Por eso me gustaría saber por qué se declara inadmisible. ¿Señor secretario tiene la palabra? Yo le pediría al asesor de gobierno, presidente, que tiene... ¿Qué argumento? ¿Qué argumento? ¿No, Francisco Neida? Por su intermedio, presidente, como se había señalado previamente, el proyecto que está sometido a discusión, tiene una serie de regulación adicional que no es solo esta frase que se está modificando. Entre otros, a modo ejemplar, está esta situación específica de la regulación de la subcontratación en el ámbito público. En el marco de la subcontratación en el ámbito público, hubo una modificación en el año 2022, la ley 21.445, que reguló condiciones especiales de evaluación de las ofertas que se realizan en esta materia a propósito de condiciones laborales. Este artículo 6 de la ley de compras define qué es lo que se entiende por residuos domiciliarios. En dicha consecuencia, cuando uno amplía este grupo de universos, de universo, genera el efecto de que mayores personas ingresan en ello, por lo tanto, este tipo de licitación y las características especiales se aplicarán a más personas, lo que genera algún grado de presión en términos presupuestarios. Eso por un lado, y además, por otro, que la regulación específica del proyecto de ley no sólo aplica al sector privado, eso también hay que hacerlo presente, aplica tanto al sector público como al sector privado. De hecho, en la primera definición se hace ese alcance, por lo tanto, cualquier otra regulación implica ajustar también normativa que dice relación con funcionarios públicos que podrían estar internalizados, que cumplen estas funciones. Hay algunas municipalidades que también tienen este tipo de cargos internalizados y que tendrían un impacto en términos presupuestarios. Yo quiero argumentar el contrario con un doble propósito. El primer propósito porque creo que si el encarecimiento de cualquier contrato significa que es inadmisible porque el Estado va a contratar más caro, significa que cualquier moción que tenga un impacto económico, que son todas las que hacemos acá en materia laboral, serían inadmisibles. Por lo tanto, me parece que ese no es un argumento para declarar inadmisible dicha indicación. Y por otro lado, en el evento en que hubiesen, en el evento en que hubiesen, porque no tenemos el informe, personal de áreas verdes, urbanas, tales como plazas, parques y jardines, internalizado dentro de los municipios, en el evento, todos los casos que conozco, la verdad que más bien son externalizados, ya sea por la vía de empresas, por la vía de cooperativas, pero podría haber, en el evento que existiese, esto le da tiempo al gobierno para que en el resto del trámite parlamentario le pueda dar el patrocinio y arregle este problema que el mismo gobierno no alerta como problema, toda vez de que yo creo que es necesario incluir dentro del alcance de la ley a aquellos trabajadores de áreas verdes, urbanas, tales como plazas, parques y jardines. En ese sentido, quisiera pedirle, no sé cómo se hace reglamentariamente, yo antes cuando era presidente alguien lo pedía, pero no sé cómo se hace ahora, pedir que se vote la admisibilidad, porque yo creo que sí es admisible lo que usted está señalando, presidente. Señor, si me permite. Secretario, adelante. Lo primero que habría que hacer en este caso, presidente, es reabrir el debate, ese ya es un artículo y un tema que se votó y se discutió, se votó. No se votó porque la unanimidad de los parlamentarios no hubo objeción, se declaró la admisibilidad en su curso. Habría que reabrir ese debate y para reabrirlo necesita la unanimidad, presidente. ¿Habría acuerdo para cerrar el debate? Sí, sí. De acuerdo. Muy bien. Claro, exacto. El compromiso del gobierno, que le doy la palabra nuevamente al subsecretario, es justamente avanzar en una mesa de trabajo que ya está formada con la subsecretaría de desarrollo regional para hacer un levantamiento de información que permita atender los requerimientos de los trabajadores de plazas y jardines. Pero, señor secretario, le doy la palabra. No solo, solo argumentar, bueno, como es sabido y hemos tenido la oportunidad de discutir distintos proyectos laborales en esta comisión, y vienen varios más que se han ido trabajando con distintos actores del mundo del trabajo a través de mesas que han ido preparando este tipo de proyectos para que finalmente puedan llevarse de buena manera. Vuelvo a asistir, significó que se hizo un trabajo particular con los recolectores y donde las, por lo menos, argumentaciones que ha hecho Francisco Neira relativos a aspectos reglamentarios, normativos, presupuestarios y también de bases de licitaciones, hacían de este proyecto un todo que finalmente incorporaba a este grupo en particular. Entendiendo que existen otros grupos laborales que también requieren de protección, de trabajo, de seguridad, pero que entendíamos que particularmente este grupo quedaba acotado aquí y que permitía finalmente que este proyecto avanzara de la manera que ha ido tramitándose acá. En ese contexto, señalar que como Ministerio y a través de la Subdere también se ha recogido uno de los dilemas aquí planteado que tiene que ver con los trabajadores de rellenos sanitarios, que en algún momento aquí se discutió, y se planteó que requería de un tratamiento especial dadas las normas que cruzan a ese grupo y que particularmente requería de una mesa que está llevando adelante la Subdere, lo cual también se está haciendo con el grupo que aquí está incorporado, que trabaja en áreas verdes urbanas, tales como plazas, parques y jardines, que también están organizados, están agremiados y entiendo han conversado con los distintos diputados. Esa mesa, que al menos está trabajando en esa línea, va a estar sesionando ahora el 15, el 19 y el 19 de julio, porque lo que busca justamente es tratar también de paquetizar como grupo y poder abordar sus realidades, ya que en algunos casos efectivamente hay temas normativos, pero también hay algunas particularidades del sector que son distintas a los recolectores que tienen ya las características que hemos largamente discutido. En ese sentido, al menos como Ejecutivo, planteamos que ese grupo particular necesitaba de este trabajo, al menos estas mesas, y eso sí podemos dar garantías, han dado resultados de proyectos concretos que se han traído, ya sea por mociones parlamentarias o por el trabajo del Ejecutivo, y al menos la disponibilidad del Ejecutivo era poder, una vez que esa mesa sesione, que es la la próxima semana, tener ya una mayor claridad respecto a los alcances, no solamente de presupuestarios potenciales, sino que también las normativas involucradas, y así como también la especificidad que tiene ese sector. Ese es al menos el compromiso que plasmó aquí el Ejecutivo, y era por lo menos un elemento que nos importaba poner sobre la mesa para el debate que estaban teniendo acá, Presidente. Muy bien, Diputado Honduras acá. Presidente, yo la verdad que tengo confianza técnica, política y personal por lo que nos dice el subsecretario hoy día, pero hay un problema respecto a los tiempos. La mesa de trabajo respecto a jóvenes se demoró dos años, dos años entre que se define la mesa y después viene la norma que recién aprobamos hoy día en la sala, hoy día, y fue de las cosas hechas el primer semestre del año 2022. Entonces, al gobierno no le queda tanto tiempo, entonces yo creo que sería bueno para ponerle presión a esa misma mesa que lo incorporáramos en este proyecto, de manera tal de que el gobierno se vea con la presión y obligación de corregir aquellas cosas que en el alcance le falten, o aquellas cosas que se deriven de la mesa de trabajo. Toda vez que estoy convencido además que no es inadmisible, yo estoy convencido que es admisible la norma. Entonces, la pregunta es, ¿queremos que los trabajadores de áreas verdes tengan la mejor, se le cumplan todos los derechos y todas las condiciones laborales? Yo creo que unánimemente en esta mesa decimos que sí, el ejecutivo también. ¿Cuál es el mejor camino para hacerlo? Esta mesa de trabajo que nos dice el subsecretario que puede resultar, sin embargo, no sabemos cuáles son los tiempos, porque además de los tiempos del Ministerio del Trabajo están los tiempos de la CECPRES, para ver si entran o no entran los proyectos, tenemos un ejemplo que en jóvenes nos demoramos más de dos años. Entonces, dado eso, que hay unanimidad respecto a ello, creo que nosotros le metemos presión en el buen sentido de la palabra para poder resolver el problema que lo incorporemos dentro del proyecto. Yo estoy convencido que no es inadmisible ahora, si producto de la votación esta comisión lo considera inadmisible, bueno, no hay nada que hacer y se sigue lo que ha planteado el subsecretario, pero yo creo que no es inadmisible. Gracias, diputado. Bueno, ya que se planteó, tú vas respecto de la admisibilidad, le doy la palabra al secretario para que pueda referirse a los... Presidente, el artículo 24 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso dice que no podrán admitirse indicaciones contrarias a la constitución política ni que importen nuevos gastos con cargo a los fondos del Estado o de sus organismos, o de empresas de que éste sea dueño o que tenga participación sin crear o indicar al mismo tiempo la fuente de recursos necesarios para atender a tales gastos. Y la indicación que se nos ha presentado no cumple esos requisitos. No los cumple. No, porque importan nuevos gastos, Presidente, diputado. Mi argumentación va en el sentido contrario. Aquí cualquier mayor gasto es producto de licitaciones. Las licitaciones se pueden ajustar en función del precio mercado y tendrán que ajustar por otro lado. Porque si así fuera, si la argumentación que dice la Secretaría es que cualquier aumento de gasto en el mercado del trabajo, porque esto es un aumento de gasto en el mercado del trabajo sin duda, pero si cualquier aumento de gasto en el mercado del trabajo significa que cualquier contratación del Estado con ese mercado del trabajo significa que hay mayor gasto para el Estado, la verdad que no podríamos hacer ninguna moción en términos laborales. Ninguna. Entonces me parece que es una línea de argumentación que nos deja sin margen para cualquier intervención del mercado del trabajo. Distinto a lo que dice el asesor del gobierno que habrían funcionarios públicos realizando estas tareas. Por la información que tenemos, es que esto lo realizan empresas y no funcionarios públicos. Presidente, el trabajo permanentemente está haciendo modificaciones al código del trabajo. Esa es su materia. No necesariamente. Y cuando tiene impacto económico, la sala la va a declarar del trabajo. Y yo creo que es, por eso, lo pensamos enificar como cualquier proceso de lienar. Para su intermedio, presidente. Gente, solo para precisar, en materia de contratación pública existen dos sectores que tienen una especialidad. Estos dos sectores que escapan un poco de la regla de libre mercado como nosotros a propósito de lo que señalaba por su intermedio el diputado Hondurraga, son los recolectores de residuos domiciliarios y la manipuladora de alimentos. Particularmente en el caso de los recolectores de residuos domiciliarios, hay una regulación que fue esta ley del año 2022, fija determinadas condiciones. Voy solo a leer a modo de ejemplo el contenido mínimo. No se puede ofrecer una remuneración que sea inferior al promedio de remuneraciones de los trabajadores que prestan servicio en los últimos tres meses. O sea, hay una serie de requisitos basales que se tienen que cumplir en este tipo de licitaciones. Y esa es la particularidad que tiene este sector de trabajadores, es por esa misma razón que en el artículo segundo del proyecto, y con el objetivo de hacer esta distinción, cuando se enuncia cuáles son los destinatarios de la norma, se habla de barredores, conductores, choferes y peonetas en camiones recolectores, porque tiene esa particularidad, este tipo de licitación. Solo eso por su intermedio presión. Bueno, ya están planteados los argumentos, entonces pregunto nuevamente a la comisión, ¿habría acuerdo para reabrir el debate según el diputado Andurraga? No, ¿no hay acuerdo? No, no hay acuerdo entonces. No se reabrió el debate, presidente. Ya, entonces sometemos a votación el artículo tercero, la indicación del Ejecutivo. Igualmente se ofrece la palabra sobre esa indicación. Entiendo que no hay... ¿Se ha aprobado la indicación? Vamos a poner en votación la indicación del artículo tercero, que es del Ejecutivo, que ya se leyó. Señor Asicardini. Señor Cuella. Perdón, señor Durán. Señor Giordano. Señor Hitch. La indicación del Ejecutivo. Señor Ibañez. Señor Lave. Señor Leal. Señor Romero. Señor Santana. Señor Sauerbaum. Señor Ulloa. Señor Andurraga. Señor Cuello. A favor. Señor Giordano, perdón. A favor. No me dé votos a favor, presidente. Ninguno en contra. Ninguna abstención. A aprobar la indicación del Ejecutivo. Aprobar. Diputado informante. A despachar el proyecto. Sí. Diputado informante. Señor Durán. Diputado Durán. Muy bien. Terminado el proyecto, presidente. Bien. Muchas gracias, subsecretario, por su comparecencia. Hoy pensamos si... No, si se queda. Ah, se queda ya. No, si se ha quedado. Entonces, invitamos también al director de trabajo para que pueda acompañarnos. Pasamos al segundo punto de la tabla, que es continuar con el estudio del proyecto de ley originado en moción, que interpreta el Código del Trabajo para fijar sentido de las expresiones sueldo y sueldo base, con el objeto de proteger el salario mínimo de trabajadores y trabajadoras. Y a esta discusión ha sido invitado el señor Pablo Centeno Muñoz, director nacional del trabajo, y asiste junto a la señora Laura Vázquez Rodríguez, subdirectora, al señor Manuel Hernández, al señor de Gabinete, y al señor Eduardo Gálvez, de la oficina de comunicaciones. Entonces, la buena bienvenida al director y a la subdirectora. Previamente, al proyecto de ley que vamos a debatir, tenemos una pregunta que desea formular el diputado Frank Sauerbaum, relativa a contratos de empresas de negrubuses. Entonces, le doy la palabra al diputado Frank Sauerbaum para que pueda formular esta pregunta y posteriormente abordamos el debate del proyecto de ley. Diputado Sauerbaum. Gracias, presidente. Bueno, darle la bienvenida al director. Mire, nosotros hace ya un mes, un mes y medio más o menos, le oficiamos justamente por la preocupación que tenemos respecto de un cambio de criterio que la asociación de taxibuses ha denunciado, reiterada, a veces entiendo yo que ellos se reunieron con el ministerio, con ustedes, pero esta situación se ha ido profundizando. De hecho, me mandan aquí justamente un parte que se sacó 10 para las 3 de la tarde de hoy día. Y hay poca comprensión de parte del gremio, fundamentalmente porque ha habido un cambio de criterio en la dirección del trabajo respecto a la relación laboral que tienen los choferes de buses con los propietarios. Yo le explicaba hace unos días a los colegas que en general todos los trabajadores de los buses tienen contrato con el dueño del bus y no con la asociación gremial que los reúne. Y hoy día mismo, por ejemplo, se le saca un parte a un conductor en Chillán y entiendo yo que había ahí un compromiso de ustedes de hacer un cambio en las instrucciones de fiscalizar a los propietarios de los buses y eso no ha ocurrido. Entonces, por ejemplo, hoy día citan al presidente de esta agrupación, que es una asociación de dueños de taxibuses, lo citan como representante legal de la empresa de transporte y nos citan al propietario del bus, que es finalmente el empleador de la persona que en el fondo se fiscalizó. Entonces, nosotros queremos saber cuál es la razón, porque no hay ningún argumento legal, la normativa no ha cambiado, cuál es la razón de que esto siga sucediendo. Entiendo yo que había un compromiso de tener esta situación y volver a conversarlo, pero como le digo, como le muestro aquí, 10 por las 3 de la tarde hoy día de nuevo, le volvieron a sacar un documento citando al presidente de esta agrupación que no es el representante legal de la empresa, porque no son empleados de él. Entonces, hay una situación que no se entiende y nosotros quisiéramos ver cómo lo podemos regularizar, porque solamente esta asociación en Chillán, que es una comuna, tenía ya multas por más de 70 millones de pesos. Obviamente son pequeños empresarios que tienen un bus o tienen dos buses y no están en condiciones de cubrirla. Entonces, si se va a tener ese criterio de aquí en adelante, sería bueno que ustedes presentaran una normativa legal para cambiar el criterio y todos supiéramos a qué tenernos, pero lo que no puede pasar es que la ley no cambie y ustedes cambien de criterio y hoy día tengamos esta situación de conflicto con los pequeños empresarios del taxibus de Chillán, sobre todo, y de otras regiones del país. Muchas gracias, diputado. Entonces, le damos la palabra al director de la acción del trabajo, Pablo Centeno. Gracias, presidente. Bueno, lo primero es señalar, agradecer la invitación. Veníamos más bien preparados para opinar sobre el proyecto de ley, pero sin perjuicio de aquello, encantado diputado de poder entregar algunas respuestas y obviamente dejar abierta la posibilidad de que si se formaliza alguna petición a la dirección del trabajo, podamos entregar más antecedentes, digamos, porque evidentemente yo voy a dar la respuesta más genérica con los antecedentes que puedo tener ahora a la mano. Lo primero es decir que efectivamente nosotros, desde el año 2023, iniciamos un programa de fiscalización al transporte público en regiones a petición de los trabajadores y trabajadoras del sector que, por la vía de una coordinadora de distintos sindicatos, nos presentaron una solicitud en el mes de julio o junio del año 2023 de poder iniciar un plan de fiscalización al sector, producto de que, en primer lugar, se habían dejado de hacer fiscalizaciones durante mucho tiempo, particularmente vinculado a los temas de la pandemia, ¿cierto?, etcétera. Y había una preocupación producto de una serie de incumplimientos que relataban los trabajadores y trabajadoras. Nosotros nos reunimos con ellos en, obviamente, reuniones por lobby, donde nos solicitaron conversar sobre este tema. Y como se hace regularmente en muchos sectores, digamos, en el comercio, en el fútbol femenino, por ejemplo, por poner solo algunos ejemplos, ahora en el sector de la minería, a propósito de los distintos accidentes también, la Dirección del Trabajo, como organismo técnico y encargado de velar por el cumplimiento de la normativa laboral, inició este plan de fiscalizaciones durante el año 2023, plan que no se ha extendido durante el año 2024. Eso va a dejarlo bien establecido y porque no es, efectivamente estamos evaluando los resultados de ese programa de fiscalización. Distinto es que los trabajadores y trabajadoras hagan denuncias, digamos, y por tanto se active la obligación por parte de nuestro servicio de tener que fiscalizar. En ese marco, efectivamente, durante el plan de fiscalizaciones y por la vía, cierto, del principio de primacidad de la realidad, efectivamente lo que se constató en muchos de esos procesos de fiscalización es que los elementos de subordinación y dependencia que regula el código del trabajo y que emanan de distintos componentes normativos, como la resolución 1719 del 28 de septiembre de 1990 del sector, la resolución 25 del 14 de enero del 93 y la resolución 130 del año 2014, se dan los presupuestos para determinar la laboralidad entre los conductores y los operadores del transporte, en cada una de las regiones que son aquellos que tienen de alguna manera adjudicada la licitación. Eso no se hizo en abstracto, a diferencia de, evidentemente, distinto, me vuelvo al caso Codelco, donde efectivamente hace muchos años, hace más de 10 años, 15 años atrás, la dirección del trabajo en un proceso en abstracto determinó la moralidad con la mandante y en ese caso, claro, esas situaciones fueron revertidas en tribunales porque no había, según el principio de primacía de la realidad, comprobación caso a caso. Acá no, se hicieron fiscalizaciones bien acotadas, con trabajadores claramente individualizados y en esos casos se constató que efectivamente se daban todos los presupuestos de laboralidad que establece la ley con estos empleadores. Esa situación tiene en cada una de las resoluciones los fundamentos normativos detectados. No es un cambio de criterio desde el punto de vista de la doctrina institucional. Nosotros, antes, digamos, de que yo ejerciera el cargo de director del trabajo, habíamos señalado en distintos dictámenes esta situación que se daba entre las operadoras, en algunos casos, y los trabajadores. Y claro, esa es una situación que siempre en el ámbito de la aplicación de la normativa laboral puede generar, por cierto, disconformidad en quienes son fiscalizados. Y ellos activaron una serie de solicitudes, yo estuve incluso acá conversando con ellos en la Cámara, solicitó de un parlamentario que le pidió una audiencia a la señora ministra, conversamos con ellos y ellos nos hicieron una presentación, luego los recibimos en la dirección del trabajo. Y para aclarar, nunca hubo un compromiso de dejar sin efecto el criterio asentado en las fiscalizaciones, porque eso es algo que yo, desde el punto de vista de mis facultades, no detento, sino porque hay un proceso, digamos, que realiza un fiscalizador. Lo que nosotros comprometimos fue entregarle una respuesta, respuesta que se entregó formalmente por vía de un oficio, entregando los antecedentes, los argumentos. Y desde entonces, claro, hay algunas fiscalizaciones que entendemos han sido judicializadas, se presentó un recurso de protección en Concepción, que fue declarado inadmisible. Hay algunos juicios presentados en Concepción, en Antofagasta, en Valparaíso. Y hay dos sentencias ya de tribunales de primera instancia de Antofagasta que, perdón, le han dado la razón a la inspección del trabajo. Y en ese sentido, claro, producto de la judicialización que se produce de estos procesos, nosotros responsablemente tomamos la decisión de, a pesar de que así está pedido, incluso los trabajadores nos siguen insistiendo con programas de fiscalización, de poder ver cómo se va a ir asentando esta situación. Y estamos, por cierto, a la espera de tener un fallo definitivo. Entendemos que evidentemente hay discusiones en primera instancia, las partes tienen derecho a reclamar también a los tribunales superiores de justicia. Pero eso es lo que yo podría contar como a grandes riesgos, a grandes rasgos del proceso de fiscalización. Evidentemente quedamos completamente disponibles para venir a otra sesión, quizás con el Departamento Inspectivo, que yo creo que sería muy bueno que estuviera presente también para entregar todos los antecedentes más técnicos, más específicos, poder incluso entregarle a la Comisión un informe desde el punto de vista del actual inspectivo y cuál ha sido nuestro criterio en esa fiscalización y cómo es parte también de un criterio asentado hace mucho tiempo en la dirección del trabajo. Con miras, por cierto, y en esto entendiendo que a lo mejor pueden haber dudas sobre si esto requeriría o no una precisión de carácter legislativo, nosotros también podamos eventualmente acompañar ese proceso. Pero eso es algo que ya no nos corresponde a nosotros asentarlo, sino que más bien es parte de, usted sabe, diputado de las facultades que tiene la dirección del trabajo, que también en su ley orgánica del año 67 se le permite hacer sugerencias eventualmente de cambios normativos cuando hay una situación vinculada a los incumplimientos o algunas situaciones en materia de normativa laboral. Así que yo en general eso, diputado, insisto, quedamos muy disponibles para venir a entregar más antecedentes si fuera necesario. Yo estoy un poquito de resfriado por eso. Mire, director, nosotros le mandamos un oficio y no ha sido contestado formalmente y por eso les pido que lo deje por escrito porque en el fondo lo que se quiere saber y se quiere entender es porque siempre los contratos fueron con el dueño del bus y hoy día se le está diciendo a los trabajadores que en el fondo se le saca una multa, digamos, a la asociación gremial que reúne a estos dueños de buses. Entonces la asociación gremial que los reúne o esta organización no tiene recursos para pagar indemnizaciones porque ellos no generan ingresos, los que generan los ingresos son los dueños de los buses con los cuales tienen los contratos los trabajadores. Entonces ese cambio de criterios ha sido el que hoy día ha provocado, digamos, esta situación y por eso hay denuncias en los tribunales y por eso nosotros esperábamos, como le digo, que eso se detuviera hasta que no se aclarara, pero como le digo, hoy día en la tarde hubo otro party que me mandaron a mí una foto a las 3 de la tarde en Chillán. Entonces, ojalá que dejarlo por escrito para que los dueños de los buses y las organizaciones que los agrupan lo tengan claro de aquí en adelante y finalmente si eso va a ser así no va a haber un cambio de criterio y no se va a hacer como antes, como ellos dicen, lo tengan claro para que no cometan las mismas faltas. Gracias, diputado. Sí, solo presidente. Vamos a responder el oficio a la brevedad al diputado para entregar todos los antecedentes. Perfecto, gracias. Bueno, antes de comenzar también quiero hacer mención, a propósito del diputado Frank Sauerbaum, que nosotros pedimos a la Dirección de Trabajo realizar una fiscalización a las condiciones laborales de los conductores, particularmente a la región de Valparaíso, pero entiendo que la dirección ha desarrollado un programa de fiscalización a lo largo de Chile. Entonces, quisiéramos invitar al director a que pudiera comparecer en otra sesión de la comisión para poder exponer los resultados. Es que estos resultados ya existen, o más bien, o el estado del programa de fiscalización para que podamos conocer eso en detalle. Sí, yo, bueno, comentarle, presidente, plena disposición. Ustedes nos dirán la fecha para poder venir a exponer los resultados. Esto es algo que también nosotros le hemos hecho saber, digamos, a las autoridades ministeriales del Ministerio del Transporte, digamos, que existe este programa, porque también ahí se generan algunas dudas e inquietudes, así que, en general, la información sobre el desarrollo de este proceso lo tienen quienes son incumbentes en la materia y muy disponibles a asistir también, sí, cuando ustedes lo estimen, digamos, las fechas que se fijen. Muy bien, entonces pasamos ahora al punto 2 de la orden del día, que, como hemos dicho, la idea es poder conocer la opinión de la Dirección de Trabajo respecto de esta moción que interpreta el Código del Trabajo para fijar el sentido de la cuestión de sueldo y sueldo base para proteger el sueldo mínimo de trabajadores y trabajadoras. Y para esos efectos, entonces, escucharemos al Director de Nacional de Trabajo para conocer su opinión. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, por su intermedio, realizada la revisión del proyecto de ley Boletín 16.377-13, que interpreta el sentido y alcance de las expresiones sueldo y sueldo base, contenidas en el Código del Trabajo y su equivalencia con el ingreso mínimo mensual. Entendemos, cierto, que la idea matriz del proyecto de ley es realizar una interpretación auténtica de esta normativa para reforzar y precisar, cierto, las interpretaciones que se han hecho del artículo 42 del Código del Trabajo para cumplir con el objeto de tales modificaciones legales que se realizaron ya hace bastante tiempo en torno a garantizar que el sueldo o sueldo base no sea una cifra, un emolumento inferior al salario mínimo establecido por el propio ordenamiento jurídico, de tal manera que se proteja de esa forma la remuneración de los trabajadores y trabajadoras. En ese sentido, señalar de entrada que la Dirección del Trabajo tiene una opinión favorable al proyecto de ley, nos parece que es una contribución desde el punto de vista de reforzar, cierto, doctrina ya institucional que, como bien señala la moción, ha sido sentada desde distintos periodos de la Dirección del Trabajo a través de distintas directoras, como el dictamen 3152 del año 2008, suscrito precisamente por la directora de la época, doña Patricia Silva, o el dictamen 3662 que complementó el dictamen 3152, suscrita por la directora del trabajo de la época, doña María Cecilia Sánchez, así como también en el dictamen 4246 del 28 de octubre del 2011, que rechazó una solicitud de reconsideración de los dos dictámenes anteriores, afianzando de esa forma la doctrina institucional. En ese sentido, simplemente reiterar, cierto, que en todos estos pronunciamientos, como ustedes saben, la doctrina institucional del servicio se fija a partir de los dictámenes, y los ordinarios son aquellas normas jurídicas que aterrizan para un caso concreto o aplican para un caso concreto la doctrina institucional fijada en dictámenes, se ha establecido que, y de forma muy reiterada, cierto, que para que un estipendio sea calificado de sueldo, sueldo base, tiene que reunir características de tratarse de un estipendio fijo, es decir, que nos admita una modificación a partir de una variabilidad establecida en la misma naturaleza jurídica del componente del emolumento propiamente tal, que se paguen dinero sin perjuicio de los beneficios que en especie se hayan pactado, que se paguen periodos iguales determinados en el contrato de trabajo y que responda a la prestación única y exclusivamente de servicios prestados vinculados a la jornada ordinaria en trabajo, o proporcional tratándose de jornadas con menores cargas horarias, y por tanto eliminar cualquier componente que diga relación con una variabilidad vinculada a la productividad del trabajador o la trabajadora, sino que única y exclusivamente vinculada a esa contraprestación en dinero a propósito del cumplimiento de la jornada. Entendemos que ese es el objetivo del proyecto, reforzar esta protección que de alguna manera la Dirección del Trabajo de forma histórica ha generado a partir de sus fiscalizaciones, comentarle y por tanto a partir de allí, cierto, transmitir la opinión favorable que como institución tenemos. Sobre la materia, entregar algunas cifras en materia de fiscalizaciones, son bastante altas las cifras que se han aplicado en términos de multas desde el año 2023 al año 2024, lo que llevamos del año 2024, que es el 7 de julio, aplicándose durante el año 2023 multas por no cumplir, cierto, el ingreso mínimo mensual por 250 millones aproximadamente y durante este año ya llevamos multas aplicadas por casi 82 millones de pesos que en nuestro tipificador, así es como se conoce el instrumento interno que constata todas las multas que se aplican a partir de la normativa del Código del Trabajo, es precisamente el no pago del sueldo base o más bien pagar un sueldo base inferior al ingreso mínimo mensual, es decir, son multas que han sido aplicadas a partir de la constatación del incumplimiento de lo que este proyecto de ley quiere de alguna manera ratificar por la vía de esta interpretación auténtica que la misma moción señala. Así que con eso, presidente, señalar la opinión de la institución al respecto. Muchas gracias, director. Entonces se ofrece la palabra respecto de esta moción y lo que ha expuesto el director del trabajo. Deputado Andoraga, adelante. Sí, presidente. Yo agradezco que esté el director y además que los distintos dictámenes van en la línea de lo que se pretende con el proyecto. Yo creo que eso es correcto y eso es positivo. Solo quisiera preguntarle al director por su intermedio, presidente, ¿cuál es el efecto que tiene cuando hay un dictamen respecto a contratos que puedan tener un sueldo base inferior al sueldo mínimo y que complementan con otro tipo de asignaciones? ¿Por qué lo pregunto? Porque yo creo que al aprobar una norma como esta tenemos que, naturalmente, que va en la línea de los dictámenes, que me parece muy bien, pero podría tener un efecto en los hechos de aumentar el sueldo de forma automática en la diferencia hecha tramposamente por la empresa. Si una empresa tiene 200.000 pesos de sueldo base y el resto lo hace a través de sueldo variable, los 300.000 pesos restantes para llegar al sueldo mínimo, está incumpliendo la ley, evidentemente, que es lo que usted ha señalado en los dictámenes, y esto lo pretende resolver este proyecto de ley. Ahora bien, si el efecto es que inmediatamente con este proyecto de ley va a subir de 500 a 800, porque va a tener los 200 iniciales, inmediatamente se convierten en 500, como debiera ser por ley, pero los otros no se reducen, es aumentarle a esas empresas tramposas en 300.000 pesos el costo. Y mi pregunta es si el legislador quiere eso. Nosotros queremos corregir la situación de abuso del tipo de contrato, pero no sé si queremos aumentar en el monto de la trampa el costo laboral de dicha empresa, porque si eso es, discutámoslo también, pero creo que no es el objetivo del... Entonces, la pregunta es cómo se resuelve esto cuando es por la vía administrativa. Por la vía administrativa, las empresas lo que hacen es corregir los contratos o aumentar el valor total. Esa es mi pregunta al director del trabajo, presidente. Gracias, doctor. Vamos a acumular preguntas. Entonces, le doy la palabra al diputado Jordano. Sí, gracias, presidente. A ver, primero, como propósito de lo que planteaba por su intermedio el diputado Undurraga, y aprovecho de quizás complementar la pregunta, es importante ver cuál es el efecto jurídico que tiene el actuar administrativo en un caso como este, que han habido varios y que objetivamente existen varias multas cursadas a empresas de manera reiterada a propósito de este tipo de subterfugios, para esconder el valor del sueldo mínimo. En la práctica, lo que nosotros hemos podido revisar es que objetivamente, primero por, digamos, no afectar las condiciones laborales, lo que ocurre cuando un empleador paga en el sueldo base menos que el mínimo, y tiene otras formas de remuneraciones que a veces son por productividad, comisiones, lo que fuera, objetivamente esas comisiones no pueden ser tocadas por el concepto de sueldo base. O sea, objetivamente lo que pasa cuando una empresa hace una trampa para efectos de esconder lo que tiene que ser un sueldo base no inferior al mínimo, invariable, yo creo que estamos de acuerdo, lo que objetivamente pasa cuando eso se sanciona es que tiene que aumentar la remuneración, porque objetivamente el sueldo base no puede ser... O sea, si no lo que estamos haciendo es finalmente decirle a las empresas que han hecho trampa, y a los trabajadores y trabajadoras, que muchas veces por la vía de la negociación colectiva han encontrado otras formas, porque esto generalmente además está asociado a contratos colectivos, ni siquiera son contratos individuales. Entonces son maneras de disminuir el impacto positivo que tienen en las remuneraciones los contratos colectivos en el subcontrato. Le estamos diciendo a estas empresas que hicieron esta trampa, que le bajaron el valor al contrato colectivo, que vamos a regular y les vamos a bajar una parte de la remuneración a los trabajadores y trabajadoras para poder suplementar el sueldo base que las propias empresas tramposas no pagaron como correspondía. Entonces yo creo que objetivamente el espíritu de esta interpretación es que eso no ocurra, que no hayan empresas tramposas, y eso implica hablar de las condiciones mínimas y de aquellas condiciones anexas que están pactadas en otro tipo de instrumentos. Una cosa es el contrato individual de trabajo, que debiese estipular siempre un salario no inferior al mínimo, y otra distinta es la vía colectiva, que aumenta esas condiciones. Entonces objetivamente deberían aumentar. Yo creo que usted, diputado Andurra, por su intermedio, presidente, planteaba algo interesante respecto de la aplicabilidad de este proyecto, si es inmediato o si tiene algún tipo de gradualidad. Yo creo que eso sí es un debate que uno podría abrir, pero lo que creo que es muy peligroso es decir que cuando un empleador incumple la normativa, de alguna manera le vamos a decir que compense la trampa que hizo y finalmente la ley va a perder su efecto, porque podría quedar como está y finalmente el trabajador no tendría un cambio en sus remuneraciones, que es finalmente lo que también se busca por esta vía, y que creo que además es el espíritu que tenía originalmente la reacción de lo que está en el Código del Trabajo y que lamentablemente se ha utilizado de manera mañosa como un subterfugio. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado. Entonces le ofrezco la palabra al director para que pueda responder las consultas. Director. Bueno, yo tengo la impresión de que efectivamente el objetivo que busca el proyecto, el objetivo primero que usted señala, diputado, no es el segundo propiamente tal, y por tanto desde el punto de vista administrativo, digamos, lo que nosotros hacemos en los procesos de fiscalización cuando se incumple esta normativa, lo que tienen que hacer las empresas finalmente es ajustar el sueldo base sin afectar el variable. O sea, lo digo porque nosotros lo que revisamos es en los hechos cuáles son las características del componente remuneratorio y en esa medida determinamos si hay o no esta trampa que ustedes señalan. Si finalmente lo que hay es un incumplimiento a la normativa, lo que se señala es la corrección del sueldo base sin afectar finalmente. Otra cosa son los procesos de ajuste que ya se han vivido en distintos periodos, lo estamos viviendo ahora en una dimensión distinta quizás a propósito de la incorporación de la eliminación de algunas causales en el artículo 22.2, en donde hay trabajadores y trabajadoras que han pasado a tener jornada, y que por tanto ahí también hay que regular un sueldo base. Y en ese proceso de ajuste se está recurriendo a la norma general que se estableció en la ley de 40 horas, que es la no afectación de ningún tipo de remuneración, pero que es una situación distinta que tendría regulación. Entonces, claro, en este caso nosotros entendemos que el objetivo es más bien el primero que se señalaba, no nos corresponde a nosotros adentrarnos en otros tipos de efectos que eventualmente se tuvieran que discutir, simplemente decir que tenemos plena disposición técnica de poder acompañar también, porque claro, nuestra opinión hoy día radica en el texto que nos fuera enviado, pero si es que se discute una indicación o si se requiere que nosotros seamos parte también o acompañemos técnicamente de algunos de los otros efectos que pudieran generar en un cambio como este, plena disposición a revisarla. Pero antes de tener, digamos, el texto propiamente de la norma, sería difícil emitir una opinión tan en abstracto. Gracias, director. El diputado Tomás Kirch ha pedido la palabra. Gracias, presidente. No, respecto de lo mismo, y para que me aclaren si estoy en lo correcto, creo que no sería posible la segunda posibilidad de bajar, digamos, sueldo variable, porque son derechos adquiridos ya, es decir, de ninguna manera además podría, porque estarían cumpliendo también con la ley. Por lo tanto, no hay ninguna forma de que se pueda utilizar esa vía, digamos. O sea, si la empresa lo hace, bueno, está cometiendo una nueva falta, salvo que sea una situación de un trabajador que lleva, no sé, un mes y que todavía pueda estar sujeto a un contrato provisorio. Pero en términos generales, si es que tiene una parte variable, solo puede mejorar, no puede empeorar si es que ya está establecida y hay habitualidad en ese pago. Entiendo que de ese modo se hace imposible una fórmula diferente a la que estamos mencionando. Gracias, diputado. Diputado Andurraga. Sí, interesante la discusión, porque eso significa que el castigo para el tramposo, es aumentar el costo en el monto de la trampa. Básicamente eso es lo que se haría con esta norma. Para que tengamos... Eso dependerá del... O sea, respecto a la ley no puede ser retractivo, pero depende de la aplicación de la ley vigente, la dirección del trabajo podrá determinar qué pasa hacia atrás. Eso está dentro de las facultades de la dirección del trabajo. Pero ese es el efecto que tiene entonces la norma. El castigo para el tramposo es aumentar el costo del sueldo en el monto de la trampa. Eso es el... Ahora, dicho eso, ¿de qué magnitud estamos hablando? ¿Esto sucede mucho? ¿Sucede poco? ¿En qué tipo de sectores sucede? ¿Hay algún sector que sea frecuente? Preguntar al director del trabajo para ver qué tan frecuente es esta trampa. Hay una situación que, bueno, nosotros ustedes saben, tenemos los datos de las denuncias, particularmente el dato con el que trabajamos y no sabemos qué ocurre más allá de las denuncias particularmente. Nosotros tenemos bajas tasas de denuncias en esta materia. O sea, el año 2023 hubo 130 denuncias vinculadas al no pago, digamos, del sueldo base, o sea, a lo menos como un ingreso mínimo. Ahora, claro, hay muchos factores también que dan cuenta de la situación a veces de no presentar denuncias, pero bueno, ese es el dato que nosotros tenemos. Por sectores no lo traemos desglosado, podríamos enviarlo a la comisión para que lo tuviera presente. Más bien lo teníamos por lugares geográficos, pero evidentemente en aquellos lugares donde hay más centros productivos es evidente que hay mayor cantidad de denuncias. Pero pudiéramos desglosar también el dato por, pudiéramos hacerlo llegar a la comisión, sobre qué sectores productivos son más afectados por este tipo de denuncias de incumplimiento en el caso de aquellos lugares donde ya se fue constatado la sanción por la vía de los procedimientos de fiscalización. Gracias. Bueno, quería mencionar lo siguiente que es relevante, que me indica el asesor del Ministerio del Trabajo, la ley 20.261 que modifica el Código del Trabajo en materia de salidos bases, contenía una norma transitoria, voy a leer acá la parte que es pertinente, dice que los empleados que la fecha de entrada en vigencia de esta ley hubiesen pactado sueldos bases inferiores a un ingreso mínimo mensual, que tiene que ver con el debate que estamos dando. En los contratos de trabajo, sean individuales o colectivos, deberán dentro de seis meses, desde la entrada en vigencia de la presente ley, ajustar la diferencia entre el sueldo base convenio y el ingreso mínimo con cargo a los monumentos variables en las que deberán reflejarse las respectivas liquidaciones. Entonces, lo cito, ¿por qué? Porque a propósito del debate que estamos dando y también porque en definitiva creo que estamos de acuerdo en el ingreso de la moción, en el ingreso del proyecto de ley, el diputado Andorraga ya había planteado en otra sesión también la misma inquietud respecto de la implementación o el eventual efecto retroactivo de la moción, pero eso podemos dejarlo para el debate en particular, pero me parecería bueno, y lo someto a la opinión de la comisión, que pudiéramos al menos avanzar, dado que hemos tenido ya varias audiencias al respecto, en votar en general este proyecto. No sé si le parece a la comisión, a la comisión general, sí. Entonces, señor secretario, tomamos la votación, por favor. Señora, en general, señora Chicardini, señor Durán, señor Giordano. Por supuesto que a favor, secretario. Señor Hitch, señor Ibañez, señor Lave, señor Romero. Señor Santana. Señor Sauerbaum. Señor Ulloa. Señor Undorraga. Presidente. A favor. Siete votos a favor, presidente, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado. Muy bien. Aprobado. Entonces, les propongo que fijemos plazos de indicaciones para, tenemos semana distrital, la próxima semana. Volvemos al 23. 23, ya. Bueno, plazo de indicaciones, el mismo, el 22. Lunes 22. Lunes 22. Lunes 22. Diputado Andorraga. Hasta luego. Sí, podemos trabajar en conjunto las indicaciones para, dado que fue unánime, a ver si los equipos asesores pueden trabajar en conjunto, porque yo creo que tal como está redactado se puede dar el efecto inverso de lo buscado, porque sobre el sueldo base de 500 mil pesos sí pueden haber sueldos variables. Sí, cierto, tal como está redactado se puede entender en el contrario. Entonces, yo creo que hay precisiones más bien lingüísticas que se lo pueden trabajar en conjunto los distintos asesores, dado que hay unanimidad respecto a legislar en esta materia. De acuerdo, diputado Andorraga, con su sugerencia, entonces vamos a pedirle a nuestros asesores que, de toda la comisión, que puedan trabajar en una indicación que represente las distintas inquietudes para que este proyecto avance. Entonces, el día sería, a ver, para que avancemos, entonces queda fijado. El día 22 de julio, hasta las 12 horas de las indicaciones, con la idea de poder votarlo en particular el día 23. Entonces, así se acuerda. Y, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Y, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Y, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.